En trabajo realizados entre los meses de marzo y abril, los forenses de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, intervino 111 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío. Durante la quinta fase de intervención del Campo Santo, cobijado con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fueron abordados cinco pabellones que desde 1980 han sido lugar de disposición de cadáveres en condición de no identificados. Es muy doloroso, pero siente uno como un poco de paz y aún ya con todo este tiempo que ha pasado, yo si quisiera, siquiera encontrar sus huesos así fueran ya carcomidos como fueran, pero uno tener esa tranquilidad de decir allí reposan los huesos de mi hijo. En las bóvedas intervenidas por la unidad de búsqueda fueron hallados otros 29 cadáveres esqueletizados que en su mayoría presentan evidencia de lesiones traumáticas, posiciones inusuales y elementos asociados que sugieren que su muerte ocurrió en contextos violentos. Allá están, que si me provocó venir, yo sé que no están sin los huesos, pero ahí están, pero uno sin saber dónde quedaron, dónde están tirados, qué pasó con ellos, es muy duro. La unidad de búsqueda ya ha recuperado en este Campo Santo 145 cuerpos, los cuales han sido entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación. La unidad de búsqueda ya ha recuperado en este Campo Santo 145 cuerpos, los cuales han sido entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.